¿Qué es el expediente técnico? Hacemos una colocación de cama de arena de 10 centímetros, luego de eso hacemos la instalación de la tubería, de acuerdo a como indican las especificaciones, y el relleno, el relleno incluso estamos haciendo un poco más de arena, como vemos que hay filtraciones, luego de eso estamos haciendo el relleno con material propio seleccionado en capas de 50 centímetros, y estamos haciendo el relleno compactado, como pueden ver que están utilizando la plancha compactadora. Ahora, ese es el proceso que nosotros estamos siguiendo, yo entiendo que hay de repente incomodidad de las personas, de la comunidad, es un sistema que viene en funcionamiento, estamos haciendo una reparación de tubería, entonces evidentemente van a verse afectados, las tuberías vienen con residuos, entonces no es una instalación nueva, pero como le digo, aquí puede venir cualquier profesional, está viniendo el supervisor de obra, verificando los trabajos que venimos ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico. Entonces, cualquiera puede acercarse, nosotros hemos hablado con la gente que cualquiera puede acercarse a la oficina a conversar alturadamente, hay gente que viene, como el señor que han entrevistado, a faltar respeto prácticamente, y a desinformar a la gente, entonces, ante eso lo único que ellos se les ha dicho es que tomen sus evidencias, él informa por ejemplo que nosotros estamos tapando la zanja con agua prácticamente, pero no es así, lo que pasa es que como es un sistema que está en funcionamiento, lo que pasa es que se ha roto una tubería y ha llenado la zanja, eso lo que tenemos que hacer es bombear y dejar que, bueno, ahorita porque el personal lo tenemos en relleno, pero luego va a entrar el personal a hacer la limpieza, el bombeo y se va a hacer con el relleno con material propio seleccionado, como se indica, o sea, la excavadora trabaja y va jalando por ahí haciendo de repente cortes en tuberías, nosotros venimos trabajando con un operario gafitero que viene haciendo las reparaciones en todo el sistema, eso esperemos que el día de hoy, el día de hoy se esté reparando, más tarde será el día de mañana, como le digo, contamos con personal que viene haciendo las reparaciones de los trabajos que estamos haciendo. ¿Ese relleno que manifiestan esta tierra, este barro que ellos manifiestan, se está colocando nuevamente o se está traiendo otra tierra? No, el expediente manda relleno con material propio seleccionado, eso para evitar que se vayan rocas, evidentemente esa tierra negra producto de que se ha hecho combinación con los residuos, no se ingresa, se tiene que eliminar, pero luego todo lo demás es lo que ingresa, es un material seleccionado propio, no lo usamos. ¿El trabajador que manifestaban que estaba hablando con ustedes, que ya no están, lo han sacado? No, no se le ha retirado, él ha estado como ayudante, pero él informa, él manifiesta que es operario, entonces ahorita nosotros contamos ya con operarios, estamos cumpliendo con trabajar con mano no calificada de la zona, claro, se está cumpliendo, todas las personas acá son de la zona, pero la mano calificada es con la que cuenta la empresa, entonces debido a eso se ha generado todo el problema, que viene mal informando, el ex trabajador viene mal informando a la gente, lamentablemente es gente de la comunidad, gente de la comunidad y que mal informe y le creen. Ahora, el comentario de los trabajadores, el tema de seguridad, ¿están todos cumpliendo con lo que se...? Bueno, tenemos lo que son los EPP básicos, al personal que está entrando en el buzón, tiene respirador, ¿no? Entonces, sí, estamos cumpliendo, por ahí de repente está llegando una unidad que va a traer lo que son las botas, ¿no? Se la ve con su patía, según. Sí, 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 eso bueno, en el transcurso del día se le está dando solución ya. Claro, o sea, como yo les digo, ¿no? Lamentablemente no se le puede dar uno por uno la explicación, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es de repente... Claro, algún representante de la junta vecinal que se acerque a la oficina, eso no tendríamos ningún problema porque nos evita a nosotros también tener ese tipo de confrontamientos, ¿no? Y que estén acercándose mucho a la zanja, ¿no? Que es una preocupación también. Entonces, no, nosotros no tenemos ningún tipo de problema con explicarles, es más, ¿no? No solamente alcanzarles, sino que explicarles el expediente técnico, en qué consiste, qué componentes... Eso no tenemos ningún tipo de problema, ¿no? Se está trabajando de acuerdo a como indica las especificaciones técnicas del proyecto. Claro, bueno, nosotros estamos asegurando la calidad del proyecto de acuerdo al expediente técnico que se ha elaborado, ¿no? Acá no es una red nueva, lo que se está haciendo es una reparación, ¿no? Eso quiere decir que se está haciendo el cambio de las tuberías. No estamos haciendo buzones nuevos, no estamos haciendo cajas nuevas. Lo que estamos haciendo es la instalación del tubo matriz, que es de 200, también las conexiones domiciliarias, una tubería de 160 milímetros, y hasta ahí llega nuestro trabajo, ¿no? El empalme a las cajas, ¿no? Eso es nuestro trabajo, no es hacer buzones nuevos, ni tampoco cajas nuevas, ¿no?